Música Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas Pa' nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas Pa' nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas Pa' nuestra santa chinita, la reina de mis amores Contigo siempre estará, mi angustia y mi frenací Para cantarte nací, virgen de Chiquinquirá Como un sencillo homenaje, te entrego mi humilde prosa Yo soy Rodrigo, me toce mi corazón, te entrego como equipaje Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas Pa' nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores Digo yo, los poetas y cantores le cantan las mañanitas De la campita te invita a bailar en la placita Al ritmo de los tambores He venido de muy lejos para ofrecerte chinita Una estrofa caraqueña que me quedó bien bonita Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores En noche de luna llena maracay, pues una nota Gran alegría nos brota en templetes y verbenas Y aquí en esta navidad, hoy te saluda tu hermano Tu hermano muy melozano, junto a la charanga novena La santa cita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores El catatumbo y su luz, que ilumina a la azuliano Bendiga al pueblo cristiano, junto al niño Jesús Virgen de Chiquiquirá, te canto con devoción Con la charanga novena, te entrego mi corazón Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores Repretes tan amplacita de alegría y oraciones Los poetas y cantores le cantan las mañanitas A nuestra santa chinita, la reina de mis amores A nuestra santa chinita, la reina de mis amores